Hoy gente vamos a ver que nos puede andar por el Baku, la nueva mascota de Japón en Adot Así que no por más tiempo, iniciamos Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal chicos de Genesí El día de hoy vamos a ver que nos puede andar por el Baku, la nueva mascota elefante que ha sacado Adotni O mejor dicho, una de las mascotas que integran el nuevo huevo que es el huevo Japón Que digamos que ha traído muchas mascotas, solamente que en esta vez hay mascotas la verdad muy interesantes Que son el escarabajo y también un gato que si no me equivoco es de la fortuna Por aquí tenemos al gatito de la fortuna, es un gato muy bonito en versión neón, es excelente Me gusta mucho en versión neón y en mega neón, ya sabrán que es espectacular porque le diría como si fuera tipo oro y de multicolores Bueno yo lo llamo elefante, pero no sé si será exactamente elefante, pero la cuestión es que se ve muy bonito No, si es elefante, es elefante por la trompita, se ve espectacular Y en versión neón muy bonito y en versión mega neón, wow gente El que se le cuente en versión mega neón, ese de ahí debe valer máximo un frostlago y quien sabe más cosas Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube Yo te invito para que te suscribas, para que no te pierdas ninguno de mis videos y hacer tu comunidad muchísimo más grande Si te suscribes y también mandarle muchos saluditos al suscriptor del canal que se llama Pivo Muchas gracias y bendiciones para ti Por aquí tenemos al poco que la verdad se ve excelente, me gusta mucho cuando se pone tipo echadito porque se ve muy terno Así que vamos a intercambiarlo y a ver que podemos encontrar por esta mascot Vámonos con el primer intercambio que se ve espectacular, que es un chanchito La cena de navidad está hecha y no, la cena de navidad nunca llegó Vámonos con el siguiente intercambio que estando el gato de la fortuna que digamos que es de la misma categoría y del mismo huevo Pero la cuestión es que no convenía mucho porque por el momento creo que el más buscado sería este elefante Si que ha puesto más cosas pero el agregado si como que no me convence del todo Ojo está dando esta oferta que no está nada mal porque es un isen de hielo Que a ver vamos a aceptarlo, quiero ver si me lo acepta A ver que tal dice y ojo me lo ha aceptado Es un isen de golem más una araña, un centollo más un jarabajo rinocerante que la verdad será espectacular Y ojo lo ha aceptado así que tengo que decir que este elefantito vale siquiera un golem de hielo y más cosas por el momento Vámonos con la siguiente oferta que está dando una abeja más un halcón más un zorro más este chébol Que digamos que no está nada mal así que la segunda fase sería muy interesante de descubrir Y al final si lo acepto así que dejo que decir que este elefante si vale bueno Me está poniendo más cosas de lo debido y ojo un pingüino rey Que no está nada mal, un pingüino rey me interesa mucho porque es un pingüino que la verdad está bien bonito Y lo demás que también no está nada mal, sería interesante de descubrirlo a ver que nos podría andar Pero sigamos viendo más ofertas a ver que podemos encontrar Ojo un Frost Fury NFR, esto aquí sería una locura, yo lo acepto de una porque conviene bastante la cuestión Es que no lo va a dar porque bueno primeramente si fuera el vacu neón Yo creo que si lo daría y hasta incluso un poquito más Pero como es neón y enviesalmente montable ahí si no le conviene A ver, a ver, veamos, a ver, veamos, es por un Skelly Rex, Skelly Rex, ¿en serio? Ah, me pidió, yo pensaba que de hecho es, pero al final me pide más porque claramente el T-Rex vale un poquito más Ya que como es antiguo y además es una pet que no se ve muchas veces Y además creo que puede sorprender porque he visto que dan hasta canguros por él Bueno, ya no creo que vean, pero antes sí daba Ahora mismo sí, lo veo muy complicado de que lo puedan dar Así que vamos a ir buscando más ofertas a ver que más podemos encontrar por él Un búho ártico montable por el nuevo vacu Digamos que el búho ártico es antiguo, es muy bonito y además tiene un diseño impresionante Pero la cuestión es que el vacu es una mascota que ni siquiera lo pensó No que hizo el vacu por su búho Una hiena, una hiena FR, solamente por el vacu, vamos, será posible, no lo sé No lo sé, el chico me lo ha mandado, puede ser posible A ver, veamos, veamos si él lo acepta a dos vacu No, me detengo uno que lamentablemente este intercambio no va a ser posible Vamos, 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 será posible, será posible, a ver, a ver, a ver, a ver No lo sé, no lo sé, a ver, veamos, 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 veamos No lo sé, vamos a verlo, yo lo voy a aceptar, yo creo que sí Porque como decía exacto, el fénix es digamos que también antiguo Pero el valor del vacu por el momento sí está muy alto Y al final sí fue posible por el fénix Este pan, este pan no puede ser rechazado Será posible, un pan, el mejor pan, el pan de todo el Perú Vamos pancito, ojo, aceptado, el pan El pan, el pan, no me la creo, el pan le generó, hashtag, el pan le generó Vencerá a todos, hasta el shadow, vamos, vamos, por favor, el pan, el pan místico, se puede Dos mil años más tarde Arriba, pan, arriba, pan, arriba, y ojo, el pan, sí, el pan legendario es para nosotros Esto aceptará un tiro de dientes de sable, NFR y más cosas solamente por el vacu Y al final sí lo aceptó, pero tengo que decir que siendo sincero Este vacu está valiendo una fortuna Vamos por la siguiente oferta, que este aquí tampoco se ve nada mal Porque, siendo sincero, lo veo muy bien Son buenas mascotas más esta nueva Aunque, siendo sincero, me gusta más el elefante Así que sigamos jugando más aparte A ver qué nos colanda Ojo, ojo a este, no, mira, creo, es uno me ganó Uno me ganó Me ganó Me ganó Sería espectacular Sería espectacular No sé si la chica se ha dado cuenta Pero sería espectacular Ojo, lo quitó Lo quitó el meganión Pero al menos hoy puso un corgi Un corgi más Un mamut, iba a decir No está nada malo en la oferta Pero como que todavía no me termina de convencer del todo Vámonos con el siguiente intercambio Que estando este cordelito R Que la verdad sea sincero No se ve nada mal Y ojo Ah, no, pero solamente es montable Tengo que decir que ahora mismo sí Me estoy a repetir un poco ¿Podría vencer un mono albino? Opino que es difícil Pero quién sabe al principio Yo creo que sí Porque hasta daban muchas más cosas Pero como claramente ya, ya tiene Ya tiene, digamos, sus horas Ahora sí ya nos vale tanto en este momento Ojo, está dando la mariposa verde Que no está nada mal Nada mal, en serio No lo veo tan mal Porque es una mariposa Que siendo sincero Vale regularmente Así que veamos Veamos a ver si me lo acepta Yo opino que sí Pero vamos a ver en la segunda fase Esto es en el momento de la verdad A ver Darle full looks Y ojo que lo está aceptando Vamos a ver si lo acepta Vamos, vamos Por favor Dime que sí Dime que sí Al menos que acepte Y aceptó al final Es que tengo que decir Que va a poner Y tiene un excelente valor No sé si intercambiarlo por un lagun Si pucines será la mejor opción Yo opino que A ver Si buscamos más Podemos encontrar más opciones Pero hasta el rechazó Un octopus versus el vacu No sé si aceptará Opino de que sí Porque el octopus Tiene un valor más o menos Pero no tanto como el vacu Así que veamos Veamos ¿Será posible? Vamos a verlo Ojo Ha quitado el octopus Y puso el pavo real Que pavo real Digamos que es una mascota bonita Muy bonita En su diseño Pero que todavía no me convence Y vamonos Con la última oferta Que está dando Ojo Ajolotes Ajolotes 1R y otro Y otro Vamos con la siguiente oferta Que está dando Puros ajolotes 1R 1F Más 1Gamo Ojo 1Gamo No sé qué más Estará pidiendo Y los 3 solamente Por Por el elefante Nada más Si no sencillo Estaría muy bien Así que vamos a ver En la segunda fase ¿Será posible? No lo sé Porque sería un gran regalo De navidad Ojo El regalo de navidad se acerca El regalo de navidad se acerca Vamos gente que se puede Vamos gente que se puede El final del regalo de navidad Sí Fue posible Bueno Por aquí estamos culminando El video Tengo que decir Que siendo sincero La oferta Por el vacu Ha estado genial Espectacular Tengo que decir Que el vacu Por el momento Vale bastante Así que yo Digo que aproveche Si tienen vacu Cámbienlos Porque después De que pase ya Digamos Como es esencia De nuevo Ya no va a valer Lo mismo Porque siempre Las mascotas nuevas Al ser nuevas Valen bastante Y más Si lo haces Ni on Al primer día Vale mucho más Y me gané En el primer día Sería una locura Porque eso ya Valía Más que un Bueno No sé si te conseguirías Un shadow Pero yo creo que sí Porque siendo sincero La gente se mueve loca Por todas Ey Mandarle muchos saluditos A todos los miembros del canal Que en serio Muchísimas gracias A todos ustedes Dios los bendiga Y para toda su familia También Por aquí yo me voy despidiendo Espero que les haya gustado mucho Este video Si no olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda Ninguno de tus videos Impresionantes No vemos la próxima Cuídense mucho Y muchas bendiciones Para todos ustedes No vemos en el próximo video No vemos en el próximo video